qué tal amigos bienvenidos esto es el bello compañera y amiga recién desempacada de el estado de nevada de las vegas alevanense cómo está saliendo ahí ganando como siempre que crees gane las maquinitas no me digas es que dicen desafortunada en el amor afortunado juego en el juego o sea eres alguien que no tienes amor no si tengo amor entonces por qué dices esa mentira bueno pues hay mucha gente que me quiere hasta yo tengo mucha gente que me quiere en mi casa es más o sea no soy monedita de oro yo sé que mucha gente me quiere nada más aquí en este estudio como que siento así una vibra negativa todo el tiempo que vengo probablemente me froté ahí o sea no hay no 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 te has rotado no te has rotado entonces no digas cosas que me no 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 quería no quería que saliera así pero bueno cómo estás chico bien pues sin frotarnos afortunadamente qué ganaste en las vegas no pues dinerito por eso güey cuánto ah iba o sea más bien cuánto en el sentido de que cuánto le metiste y cuánto ganas bueno yo iba en un plan de decir o sea luego se me va a ir toda la lana y me va a caer en chones entonces dije mi presupuesto es de 100 dólares es lo único que voy a gastar en los días que fuiste solamente solamente fui dos días a las maquinitas ahora dijiste tengo 50 dólares por día para el esfuerzo pues qué crees que me regresé con 200 dólares o sea lo doblete ya cuando llegué a esa cifra dije ya y ya cuánto estás jugando las maquinitas así de que a 25 centavos no es que de cuenta que tú tienes es que es la clave muchachos tú tienes que irle así que lanzas una de 75 centavos una de unos 50 y luego te subes a la de tres y luego te regresas y así viendo va escalando la máquina a ver más o menos cuál pega entonces por ejemplo si al tercer una hacia el como al quinto tiro no me daba yo me iba de la máquina porque hay gente que se queda y que no ahorita no si a mí no me da yo me voy y ya pues si me dio y cuál es el sentido lógico de decir esta máquina sí o esta máquina no yo me guiaba por la temática o sea o sea por ejemplo había de muchas por ejemplo había de duendecitos con oro había como más de samurái y así todas esas orientales no sé por qué no me dieron buena espina yo decía que no haya dragones ni nada de la cuestión así como la cultura china y japonesa dijiste no es lo mismo para las máquinas no para dónde sí pero también por ejemplo había otras máquinas que eran nada más de puras y yo sabes que yo parecía como palomilla en la noche o sea si yo veía que brillaba y que tenía muchas monedas doradas y que tenía así como que esa era la que iba y que tuviera arriba una ruleta porque si le pegaste la ruleta tenías otra oportunidad de ganar de que como el jackpot digamos o sea eres como como palomilla de que donde hay luz ahí me voy a meter donde estuviera dorado así el dinero los lingotes de oro así ahí ayer o sea todo lo que me he dicho es de pura tradición de cómo decirte si de puras creencias no la máquina no da esta ciudad vete a la otra porque si da y tú pues yo es la pinche es mismo yo creo que los ingenieros que diseñaron el sistema de las vegas no creo que han sido como que bueno vamos a ver aquí esta máquina si va a dar no tiene una lógica y por eso pero por ejemplo es como hay un túnel y tú estás cavando para llegar al diamante hay una imagen de eso pues tú cavas y tienes hay varias opciones pero puede que estés así de que la máquina ya esté en modo dar y que le pique dos tres veces y te dé o hay veces que la máquina ya dio y entonces tú tienes que a lo mejor jugar muchos tiros para volver a llegar allá entonces va escalando que máquina lo mejor puede que tenga esta parte y no tengas que meterle tanto no sé si me explique o sea sí a ti o así oye es que sabes por qué te creo ese meme o esa imagen donde o sea el día que te rajes cuando ya acabaste mucho tiempo te rajas y a lo mejor tienes que pensar un esfuerzo más porque ya voy al tesoro pero si eso cuando estás a dieta cuando estás haciendo ejercicio cuando estás ahorrando pero cuando estás jugando a las máquinas y bueno te voy a decir me pasó a mí te voy a platicar esta historia y a nuestro público que nos sigue también voy a platicar resulta que me fui con un amigo comediante conocido jesús roberto la bala que mandamos un saludo esperemos que te pongas bien mañana aquí en monterrey me parece que es en la bar la comedia va de un evento beneficio para que la gente vaya apoyar ahí a al chaparrito la bala porque si todo el dinero que se recae pues es para seguir este haciendo estudios porque puede ser que si tiene una enfermedad un poco delicada trae ahí un tema importante no estoy autorizado para decir que tiene pero si tiene un tema donde hay que apoyar a la bala entonces la comedia restaurant bar ahí va a ver varios amigos comediantes trabajando para beneficio de la bala en aquel tiempo cuando estaba bien él íbamos al caliente que puede ser aquí patrocinando este espacio ya estuviera ya estuviera ya estuviera patrocinando señor hank entonces me dice me dice la bala oye apuéstale tú conmigo a la bala posible muy seguido le iba bien pues ándale apostaba no sé mucho el rollo pero apostaba a los galgos así como ya caballos había carrera de galgos que es mucho más rápida está interesante está padre ahí está mi compañero entonces este vez ya a ver vamos vas a apostarle al ocho al cuatro y al tres ocho cuatro entre efecto entre efecto diez o diez dólares otra vez bueno ándale otra vez segunda oportunidad segunda oportunidad igual siete tres cuatro hay que apostarle diez diez dólares diez él y diez yo llegamos ya apostaban a los mismos exactamente lo que él decía yo yo le apostaba lo que él diga yo le apuesto ahí tercera vez igual vamos a la caja igual este hoy ahora al cuatro cinco siete este apuéstale diez diez dólares y yo le decía bueno yo he puesto otros diez a otra otra combinación de perros no a la cuarta vez igual y dije la cuarta y perdimos las cuatro veces perdimos no le dije bala no güey esto está muy salado sabes que yo ya no voy a apostar en la siguiente está bien él va le apuesta puncaron le pega dos mil dólares a la quinta vez o sea que en la que yo le aposté él apostó y tú diciéndole salado a él y yo salase exactamente el problema eras tu chico sí es el problema pero gracias a que eso me pasó ya no me volví yo adicto al juego no sé yo sí sí tengo ese rollo de que me gusta el jueguito y pero gracias a eso dije yo me reconocí no tengo suerte para para nada o sea yo no me he sacado sin si no es en diablo es cuando me he sacado nada en ningún sorteo y esa y esa posada todos sacaban premios exactamente o sea o sea el único más salado que es la mole o sea había 22 premios éramos 24 y creo que era uno que no lo contamos porque fue invitado no creo quién era creo que alguien así este no pero de 22 que de 22 regalos eran 24 personas y la mole nomás no sacó nada no manches sí bueno no pero yo o sea dios o el universo con bien con quien tú creas no sé te lo va a regresar en otro tipo de ya se lo regreso ya o sea le está yendo muy bien en las iras de marcelo mandamos saludos a nuestros compañeros de amigos de marcelo y la mole de manos de leche que le están reventando muy cabrón y espero espero que ya las salsas le hayan pagado yo creo que no ah no yo no sé no sé no sé bueno no bueno no sé hay que hay que hablar no yo tampoco sé no oye vámonos a los espectáculos directamente que es a lo que venimos ya llevamos 10 horas hablando directamente cómo vamos a ir directamente si ya a partir de este o sea a partir de este corte y comentario porque de ese cuenta que tengo mi mujer aquí voy a ese cuentación igual de cagaparo las dos igualitas están viendo a ver dónde me equivoco a ver dónde no 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 pero tu señor es una morse no sí no elisa si estás viendo esto lo siento por ti no 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 sienta ni madre porque las dos son igual de pinche chingaquedito bueno dale chico andaba tirando las actas en nacimiento de bautizo de mis hijos ayer y me le hizo de pedo pues es que ahí te va en mi defensa hay cosas que a mí no me gusta me caga ser acumulador me cae bien gordo ajá o sea vamos a suponer oye es que traigo aquí tres cuatro tarjetas en aquel tiempo son tarjetas de presentación que de un cocinero de una lavandería de un plomero no sé qué él tiene guardadas oye no lo sé extrañado en seis meses tira la chinga todo hay cosas que digo oye pues estos papeles ya veo que esa mejor una factura de un carro que ni compré y lo tiro hoy este que tengo unos cargones que no son míos ni mi mujer también los tiro o sea porque ya no los extrañé no los extrañé pero si ayer vi unos papeles así como que eran de la iglesia y no las llevo yo sin estas madres de la iglesia hacer un pinche papel de un canto de coro que lo sacó internet lo tiré y eran las actas de bautizo de los niños y cuál era tu defensa que cosas que no extraño las tiro no hay defensa checo elisa lo siento por ti hermana ponte lentes de contacto checo pero por qué pues para que veas bien todo el tiempo no pues tengo lentes pero se me olvida ponérmelo no pues bueno tomate la pastilla del alzheimer oye bueno resulta ser que hablando de chingaderas bueno no son chingaderas pero sí puede decir por qué no y por qué sí fíjate que le que todo mundo que somos fans de actividades del caribe que no sé cuándo no tengo bien el dato si es que desde siempre disney la hizo o compró los derechos según yo desde siempre siempre la he hecho bueno con este problema de hace un par de años de amber y johnny depp por este tema como de pues ahora sí como de violencia intrafamiliar las los que el caso que tenía johnny depp con a con esta niña amber decidió la compañía disney decirle gracias nos vemos le habían dado creo que un proyecto por 20 millones de dólares solamente le pagaron 10 y le dijeron vaya cuando sale inocente yo le dice sabes que yo no yo con disney como no me tiró buen pedo a chingar su madre ya no voy a saber nada de eso pero tampoco no fue como que disney se haya acercado o si aparentemente si le hicieron una primera oferta pero él está enojado dijo no con usted no quiero saber nada pero luego da a entender en una entrevista que si le gustaría volver a ser jack sparrow ok pero ahora disney dice sabes que yo creo que no mi querido johnny depp que yo yo no tuviera pedo que tampoco lo tengo johnny depp si le dio aunque esta chavita que está ahí en la imagen llorando bloom eran los principales ajá kira knightley hay bueno sí katey que se llama no kira knightley ella sí que son los principales de piratas del caribe si este actor de soporte johnny depp le daba otra magnitud a la película o sea es que no sé cómo se llaman esos personajes obviamente es que es como el soporte sí sí tiene injerencia en la historia no pero es como la la el munito de la área de hielo la ardillita sí que no tiene nada que ver en la historia pero se lleva pero es muy importante es cuando fue lo que yo aprendí ahora en cine porque estoy estudiando cine que el actor de soporte es ese que no es el principal y por eso los por eso los premios en los oscares para mí hasta ahorita el que tengo o la que tengo como actriz soporte más importante es esta whoopee wolver en la de ghost ok te acuerdas de la película ghost asombre el amor ajá que es de mi moore con patrice rice que son los principales pero la que luce luego es esta y creo que que ella es la ganadora del oscar entonces esa es la la cómo se llama la categoría actor de reparto ajá y ahora todo tiene sentido pero sabes qué pasa que es que creo que está mal traducido porque es de soporte ok o sea no sé si en inglés se soporta actor actriz no sé ya que es actor de reparto es que actor de reparto suena como como que todos los demás exactamente como que los que todos los que no son como la comparsa ajá sí pero está mal pero realmente te estás refiriendo como a una función en específico esa pero si es de los demás que no son pero tampoco no es como usted no es el protagonista ajá pero es algo muy importante en la historia por eso es de soporte o sea es si lo vemos digamos en en niveles pues es el principal luego el de soporte y luego ya todos los demás exactamente exactamente entonces en este caso johnny depp en este sentido actor de soporte ok pero como es tan importante en la historia y la actuación y el performance de johnny depp es muy chingón se vuelve como el actor principal si en este caso sí 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 y de hecho este yo creo que y me puse a pensar de todos los personajes que ha hecho johnny depp que ha hecho muchísimos o sea con tim burton hombre mano de tijera cuál es el otro chocolate willy wonka obviamente yo creo que jack sparrow ha sido el top o sea yo creo que es que bueno tiene muchos y unos o sea si entro en conflicto pero creo que jack sparrow si sabes qué pasa es opinión personal sobre y no soy cine digo no soy así crítico de cine mi opinión y no es la gravedad absoluta pero creo que muchas cosas que hace tim burton con unidad como está muy medio psicodélico y fantasioso johnny lo hace lo hace lo hace mucho muy bien el sombrerero también eso menos hay uno que es muy demasiado afeminado a manerado perdón a manerado no sé es willy wonka pero es así que es tu causa así este vato si pone list y que es mujer no pero con tim burton yo he sentido que si está como como muy bien pero jack sparrow que no está de importo a mí se me hace mucho mejor oye entonces que ya no va a haber jack sparrow o sea si va a haber piratas del caribe sí pero ya no va a estar jack sparrow ahora es lo que quiero entender yo no creo porque la primera nota que dices que van a cambiar a johnny depp por esta chapa que se llama ayo y que hay dejaba de origen ese afrodescendiente o sea que ya no va a ser ya no va a ser hombre y Jack Sparrow va a ser mujer yo no creo que se venden esa tontería o sea sobre todo porque aquí la chava metan a quien metan hombre y mujer nadie va a perder nadie o sea yo creo que lo más importante es hacer una historia alterna lo persigamos fuera del aire una historia alterna para que la chava luzca es una propuesta muy arriesgada porque vaya si no no tendríamos que volver a la referencia que a mí me da mucha hueva pero es una inclusión forzada o sea es mujer es de origen afrodescendiente es afrodescendiente y ahora va a ser la Jack Sparrow mujer o lo correspondiente a Jack Sparrow o sea ahí creo que van a perder y van a perder millones de dólares mira yo quiero dar el beneficio de la duda pero sí creo que es un papel independiente independientemente si sea la sustitución literal de Jack Sparrow o sea una historia aparte una precuela o algo y ahí acomoden el personaje sí creo que es una apuesta bastante arriesgada y no va a haber medias tintas o va a gustar mucho como gustó Jack Sparrow o va a ser un fracaso total y sí se estuvo diciendo mucho el año pasado que Disney el año pasado tuvo varios fracasos de taquilla pero fue más que todo por esta chingada inclusión forzada pues será que querían meter la inclusión hasta mira como dice mi mamacita será el sereno pero no le fue bien no le fue bien o sea ya está o sea yo creo que ya este como todo es una curva grande en la cima con C este tema de inclusión y que todo mundo somos iguales y las preferencias y bla 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 el tema que hemos hablado mil veces y ahorita como que se está tomando ya todo un poco más de orden un poco un poco porque hubo ahí acabo de leer ahí algo que nada que ver con espectáculo pero creo que me llamó muchísimo la atención esta famosa el tema de sororidad que hoy creo que la cámara no sé si estoy bien abogado en la cámara de diputados una senadora le dijo hombre a una mujer trans la mujer se ofendió y la están acosando a la mujer demofóbica chingate esa pero ese es otro tema de otro de otro píndole oye pues que interesante lo de Jack Sparrow lo de la cámara de diputados no es no es tema es que se conoce tema tú tampoco oye aquí el tema el que no es tema si es la única forma y con todo respeto que Disney se saque el chile así lo ponga en la mesa es que haga una historia bien chingona es lo que te iba a decir por qué por ejemplo este dilema que se hizo mucho de los live action que porque cambiaban a los personajes etcétera a mí me gustaría ver una historia creada para este personaje así como la princesa Tiana se llama la de la princesa y el sapo le hicieron una historia especial a ella no 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 cambiar razas o cambiar hacer ciertas cosas de ese tipo pero sí decir por qué no darle su lugar completo o sea hacerle su propia historia darle su propio protagonismo claro no tener que que adaptar cosas creo que ese es o como es que sabes que es un reto mayor eso si es un reto mayor si no todo si por qué o sea si es un reto mayor porque es mucha más creatividad pero tienes la ventaja no tienes nada que perder en un live action donde fue tan importante cuando estrenaste la obra en caricatura o sea vamos a hablar de la época de antes decir sabes que permeaste también tu cuento tu caricatura se quedó en la mente del público este pedo y ahora que me la quieres cambiar por moda no se me hace chido claro es decir oye si nos vendieron los estereotipos y que estaba pues si güey pero nos vendieron los estereotipos de que el hada madrina era una viejecita que era que era como tu abuela que te daba regalos y ahora resulta que es un afroamericano queer y tú como por qué güey de que habla del genio de la lámpara de del hada madrina de Cenicienta ¿dónde sale queer? en en una versión de Amazon esa no la sabía en una versión sale que la Cenicienta en la edad madrina era un afroamericano vestido de pues hombre mujer o sea como muy tendencia gay ¿no? sí 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 LGBT entonces tú está chido pero ¿por qué güey? ¿por qué me lo estás o sea metiendo a chaleco? ¿por cumplir una agenda? es que yo entiendo por ejemplo en ese tema de que dicen es que las películas de Disney son adaptaciones de los cuentos originales y en los cuentos originales o sea Disney también cambió personajes para esos cuentos originales digamos Disney inventó que la sirenita y no estoy segura digo estoy diciendo al aire tuviera el cabello de color rojo no venía en el cuento original entonces ellos dicen no pues lo vamos a hacer con el pelo rojo va ¿por qué ellos mismos no tienen el derecho de decir bueno ahora va a ser morenito? no tienen el derecho de hacer las cosas porque están las ventas están los resultados ¿sí? o sea tienen el derecho de hacer con su empresa lo que ellos quieran digo pero el hecho lo hicieron claro pero el resultado está ese si sabes que no o sea tus inversiones millonarias no alcanzaste para hacer tablas güey pues sí sí y este es el tema ¿no? también se pudo haber hecho una sirenita porque te quieres ver políticamente correcto y siempre o sea Disney siempre es una empresa familiar no se me entender se supone que quieren a lo mejor darle el tema de que dos hombres o sea estos matrimonios homoparentales de decir bueno dos hombres vamos a adoptar dos mujeres vamos a adoptar porque tenemos los derechos sí está bien pero tenemos que entender que esta sociedad todavía no está preparada para eso lo estás o sea yo no estoy en contra de que dime no 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 estaba viendo esos personajes que estaba apareciendo en la tele que no me acordaba este que pues o sea siento que una cosa es que la misma evolución te va llevando a que ya podemos aceptar ciertas cosas a que ahorita por alguna cuestión que te urja quieras que cambiemos exactamente exactamente o sea que es muy abrupto o haber sido ese es el tema o sea vamos oye no pero yo creo que hay detalles chicos porque por ejemplo yo creo que vi una película para niños no me acuerdo cuál era pero todo o sea no normal o sea todo como uno esperaría ni siquiera del tema de sexualidad nada nada que ver nada más al final se ve que todos festejan y dos policías atrás mujeres se besan tan tan hasta ahí está y pues nada más es un detalle que se ve atrás y que si pones la siguiente atención te das cuenta y si no a un niño le pasa de noche esa parte entonces ahí es donde también entra esa crítica decir es que por qué ponen eso si está de más si no se necesita entonces dices cuando pones pequeños detalles te quejas pero cuando lo ponen protagonista también te quejas entonces qué onda lo pones chiquito lo pones cuando lo pongas o sea vaya que sea gradual creo yo o sea la mejor palabra que he usado en esta temporada es abrupto es eso o sea el tema ha sido muy abrupto es muy rápido ya pues ya tenemos que empezar y y todo en todos lados se habla de esto yo vi unas series que esto nada que ver pero la inclusión forzada esto oye está bien yo creo que si la comunidad de LGBT como la comunidad de indígena como la comunidad afrodescendiente pues tienen sus derechos que yo yo tengo entendido que si tienes tu INE tienes derecho a todo cabrón porque eres mexicano en el caso mexicano pero pero vaya a mí el tema que a mí es una opinión personal no me parecía y no tiene que ver con que tenga 50 años no me parecía es yo no tengo nada tengo amigos de esas comunidades oye wey pero combínale o sea está bien vamos a sacar una película de lesbianas ok pero otra película donde haya de amor y familia cuál es el pedo sí o sea que haya un jingua balance claro nada más pero bueno jack sparrow ay no jack sparrow que incluso alien musk que también este es un tipo importante en la sociedad mundial dijo disney subs tan 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 y como el dueño es del twitter no lo pudieron cancelar ah el sí verdad el sí el dueño de las canicas pero es una es una crítica es una opinión además de disney ay no se crea don musklo se va a llevar a tesla de aquí sí no 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 aquí ocupamos nosotros ocupamos chamba de tesla un día no yo chamba de tesla no yo nomás un tesla con eso me confongo con cuánto andaremos hablando pues yo ando hablando con hilos si es que de veras hablas inglés yes oh muy bien hey hi hi hello el león el león el león ay no como dijo como dijo nuestro gobernador se llama mariel la niña mariel pero si va a ser niño se va a llamar como samuelón 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 ah por ilón ajá ay no es nuestro gobernador no le digan nada bueno va a ser estadio nuevo está bien claro no le digo nada y que a lo mejor que nada que ver también no es cierto eso no va a pasar chico eso ya está ya a ver si la fifa ya sacó fechas ya sacó sedes ya dijo en qué en qué juego en qué lugar se va el sorteo en el estadio nuevo bueno puede ser pero no va a haber ningún no van a cambiar toda la logística porque hiciste un estadio no 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 el sorteo puede ser en intermex aquí en el estudio tenemos todo cámaras tenemos a checo yo puedo conducir al evento siempre bajaré de peso bajaré de peso obviamente y me dicen Mr. Mejorado Mr. Mejorado we want to conducir this event this event in Mexico in Monterrey City City sí 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 of course but I want uh-huh I want I put in the table one condition ay no continue Mr. Mejorado thank you thank you thank you thank you thank you Miss Valencia must be my partner in this conducción ok very good ok yes say no more no se diga más say no more oye hablando de de guachahuachear nothing to see nada que ver throw the roll tira rollo drop the lion tira león oye pero este hablando de guachahuacheos hay alguien que también se aventó guachahuacheo se hizo viral checo es que ay no es que yo no sé si lo hicieron de adrede o de verdad mira hace algunos días fue no es lo mismo que de adrede que de verdad no de adrede o de jugando throw the lion checo ¿cómo es? throw the lion throw the lion tíralo este ah bueno don't hit the wonder woman no le pegues a la armada no este fuck you ah eso es que te pichas peladese eres de guarras wey bueno ya ¿quién la cagó hablando inglés aparte de mí? este no encontramos tu tu gemelo malvado te lo juro te lo juro la premiere de Dune estuvieron de hecho los protagonistas en Ciudad de México en donde hicieron este gran evento la verdad estuvo increíble hubo pues acercamientos con ellos precisamente la persona que se relaciona con esta nota es Zendaya ella que es parte súper importante de esta película pues se acercó con los medios le hicieron preguntas y hubo muy puntualmente un reportero de Venga la Alegría que le estaba que le hizo una pregunta le hace una pregunta pero hace cuenta que le mira tengo aquí es que tengo aquí exactamente las palabras que usa y yo no tengo nada en contra de la gente que está aprendiendo a hablar inglés o que no lo pronuncia bien o que tiene fallas simplemente si es una observación que dices pues eres un medio formal se supone que eres alguien profesional le pregunta el reportero where do you live Spiderman donde dejaste Spiderman where do you live Spiderman y luego ella se queda que y luego le dice where do you live Spiderman y luego ella se queda así como que ah ok y ya contestó cualquier cosa porque medio no entendió la pregunta y también hubo a otro que ese ya no fue de Venga la Alegría hubo otro reportero en donde sabes quién es Timothy Chalamet bueno aquí es otro otro actor muy famoso que por cierto dijo que le gusta Iñak que le gustan los tigres de México pero eso no es es otra cosa tiene descendencia ascendencia italiana bueno italiano entonces italiano francés entonces por eso dice ay ya me perdiste todo y todo el punto es que a Timothy Chalamet ¿Timothy es hombre? sí es hombre y sale en la película ¿en cuál película? en la de Dune 2 Dune 2 ajá ya entonces se cuenta que le preguntan él anduvo con Eiza González entonces le preguntaron de que oye qué onda con tu ex y así y él ya tiene o sea eso fue hace mucho y nada que ver con él y hasta se le quedó viendo raro al reportero y se fue ni contestó está en todo su derecho entonces dices ay oye pues qué onda con la gente que pregunta cosas o sea tienes enfrente a a estos actores a esos de Jolito sí o sea es como el ¿cómo decirte? a ver si me voy a entender entiendo la parte del reportero de decir quiero que me que me diga algo de que no tiene que ver para que me denota ¿qué entiendo? porque Pati Chapo ya me mandó y no le pregunto si pendejas de la película y quiero pensar o sea es como pregúntale su vida que es lo que va a generar la nota porque él en la conferencia de prensa ya dijo de qué trata la película claro pero ¿y tú cómo lo portan a hacer la chamba? si es que te mandaron si no quiero para que te quites de pedos háblame de tu personaje en la película tanta madre o mediarlo ¿no? si quieres hacer preguntas bien o sea gánate la confianza de la que el primero es que también es que sí porque y sabes la pregunta era ¿dónde dejaste a Spider-Man? la película no era Spider-Man o sea su novio este que es Spider-Man con él en la película Tom Holland pues este en otro lugar nada que ver o sea ¿por qué? oye ¿dónde dejaste? es como si no sé a ti te preguntaba ¿dónde dejaste a Franco? sí o sea hay de preguntas a preguntas para sacar nota creo yo y no es que se esté criticando y también digo vuelvo a lo mismo yo no tengo nada en contra de la gente que a lo mejor se le dificulta el idioma inglés pero si vas a llevar a alguien pues sí tiene que ser alguien preparado en todos los sentidos ¿no? saber pues a quién va a entrevistar cómo se tiene que hacer y también pues cómo hacer una comunicación efectiva a lo mejor la pregunta era ¿cómo estás tú y Tom Holland? y a lo mejor ya Tom Holland ya la chava ok ahora sí ¿dónde está Spider-Man? o sea es que ¿dónde está Spider-Man? ¿cómo decirte? creo que ni siquiera en inglés existe ese pedo ¿dónde lo dejaste? ¿dónde está Spider-Man? exactamente ah ok pero ¿dónde vives? ¿dónde lo dejaste? ¿dónde dejaste tu camarada? no se me entiende o sea como que este reportero tropicalizó el español o sea el modismo ¿estructuró más la pregunta? totalmente porque eso eso es muy de aquí ¿dónde dejaste a tu vato? es muy de aquí muy mexicano ajá la pregunta correcta es ¿dónde está ajá Spider-Man? pero bueno si tú dices oye no sé pues pregúntale a alguien escríbelo en la mano exacto quiso bromear con ese error el que oye ¿dónde está aquel hombre? ¿sí? lo dejé en la casa inclimado lo dejé en la casa inclimado como dice la producción ¿verdad? pero sí yo creo que como tú dices se debe haber puesto en contexto oye quiero separarme cool con la chava esta ¿cómo se pregunta esto güey? ¿cómo se pregunta ¿dónde está tu vato? ¿dónde está? así un tatuato un tatuato y este niño era listo ah Spider-Man Tom Holland sí lo que sea jajaja jujujujú pero pues sí prepárense muchos en el clima en el clima inclimado muy bien entonces esta es la nota mi nota es un poco pequeña a lo mejor yo me vi muy odiosa disculpen ustedes no no está bien o sea vaya tampoco somos reporteros y a lo mejor la podemos cagar pero es que me están me están llegando así como que ya tengo que irme a la casa pañales leche huevos es que no ha llegado en tres días no sí la andan buscando no 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 si llega a la casa si yo creo que un poquito raza entendemos pero un poquito más preparado no pues nada más ese rollo un poquito más este darle buscar notas un minuto antes de que prenda la cámara para grabar el bello y la bestia no es algo que pase pero pues algo que evitamos no yo las checo dos minutos antes no uno 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 bien es una gran ventaja por cierto ahí vamos ahí vamos oye Camendo de tema y continente de racita pues hay que digo hay que prepararnos pero Camendo resulta que hace unos días José Ordo Derbe es este chavo que va viendo va armando muy bien conductor de miembros al aire le fue muy bien en la serie esa de con los derbes pues va a ser papá va a ser papá de un bebecito o bebecita todavía no sabemos qué va a ser papá próximamente con su novia Paola Adalai creo que se llama esta jovencita o esta esta dama y resulta que están buscándole el nombre a esta criatura si es niño ya dijeron que se va a llamar José Eduardo si es niña se va a llamar o Tesa o Tesa 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 o el otro nombre Loreto sería el nombre de si es niña aquí el tema que interesante de esta nota es que pues no se va a pedir Derbez ah ok pero revisando lo el aspecto legal de los apellidos fíjate Eugenio se llama Eugenio González Derbez o sea es Derbez por su mamá pero su papá era González Derbez creo que los únicos que tienen el Derbez así como tal como al principio legal ese o sea el Derbez aunque no sea al principio es Eugenio es Vadir creo que Vadir pidió registrarse como Derbez no sé si según tengo entendido y creo que una sobrina también de Eugenio se llama Zapida Derbez en este caso José Eduardo tiene un nombre está cabrón pobre niño por eso está así como está porque tiene un nombre todo el nombre está larguisísimo ¿el de él? sí se llama José Eduardo Eugenio González Martínez del Río ay pobrecito no sé si Martínez Martínez pero creo que si es con M y no tiene Derbez por ningún lado Martínez del Río sí o sea por ejemplo creo que la mamá que es Victoria era Victoria Martínez del Río Rufo creo o Rufo sí porque luego no quieren quitar un apellido y lo juntan como uno entonces en este caso para hacer planas este niño te acaban la neta sí José Eduardo Eugenio González Martínez del Río ok bueno pues tú eres Alejandra Jessica Alejandra Yanet Alejandra Yanet Valencia es correcto bien para que me doxeen gracias por dar mi nombre completo ¿qué es que te doxeen? pues que sepan mis datos íntimos ¿y qué es muy íntimo? mi nombre o sea yo puedo ir mañana a la registro civil y preguntar por Alejandra Valencia y sale como tal tu acta de nacimiento pues déjalos que batallen que vayan hasta allá ¿y tú te llamas Sergio qué? mejorado nada más así ¿y el segundo apellido? no tengo ay ¿qué quieres? no tienes madre tú entonces y mucha madre pues ¿cuál es el apellido? James Sergio Mejorado James mejorado James ¿y no hubieras querido mejor que te conocieran como Sergio James? ¿lo pensé? ¿había un conductor que se llamaba Sergio James? Mario ah Mario y Lucila González sí sí lo pensé pero no sonaba tan artístico no la neta mejorado está chido y aparte soy el único no debe de haber tu papá es mejorado no del medio artístico o sea cierto yo está a mí me gusta no sé por qué me gusta un chingo el apellido Ferrer ¿por Ferrero Rocher o qué? pues yo creo no sé no sé es que había hace muchos años había una actriz Lupita Ferrer una venezolana y dije ah Ferrer que ahorita se escucha y lo tengo tengo un buen amigo Ricardo Ferrer él sí se apellida Ferrer él es un odontólogo de Cancún y dije piché me apellido esto con madre y yo me quería poner era Ferrer iba a ser mi apellido o sea te querías cambiar tu apellido a Ferrer y ya todo el nombre no iba a ser Ferrer Ferrer no güey no no o sea iba apenas a buscar el nombre ah ok te querías cambiar el nombre checo para el artístico ah pero no vas a ir al registro civil a cambiarte el nombre ah ya te entendí no cuando me dijeron yo era este comediante dije ¿cómo? ¿cómo me llamaría? porque si por ejemplo Juan Gabriel pues es Alberto Aguilera Valadez este y luego es que por ejemplo se llamaban así Xuxia y se llamaba Alejandra o sea piché no que peor entonces si tienes un punto entonces yo decía ¿cómo me puedo llamar? este y ahí estaba Javier no Javier Ferrer no ah porque a mí me gustaba el nombre de Daniel ok porque no sé no o sea no es que este pinchón pero pues no 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 está como como no de artista exacto ajá Daniel Ferrer Miguel Ferrer iba y ya me dijeron no wey ponte mejor ya te estoy chingando Sergio Ferrer sonaba bonito Sergio Ferrer ajá este y ya me dijeron no no te lo cambies así mejorado está bien mejorado está lindo el pedo es que ya vienes ya vienes vienes acarreando bullying desde la primaria que el mejor alito y este creo que esto me decían el empeorado y la la decían después de un show cuando no me iba bien oye si este está mejorando como está el otro o sea ay pero no te preocupes amiguito lo que no te mata te vuelve más fuerte así es está bien mamado aquí estamos de puro puro no morir oye este pues que cosas yo no sabía que este señor no se llama Derbez y que toda la familia no es Derbez entonces vivimos engañados todo este tiempo el único Derbez es Eugenio pero ni siquiera es el primer apellido no se lo adoptó por su mamá si 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 pero si ninguno es Derbez si Aislin debe ser Aislin González otra madre si 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 capaz que ni se llama Aislin ya con las cosas que si exactamente solamente artístico oye y yo que cara de artístico tengo así si te dijera vamos a cambiarle yo te pondría como Mia Marín perejo ay pensé que iba a ser si otra no sé Anabel o algo pero no fíjate que a mi me gustaría es como a mi me gusta mucho el nombre de mujer de Vanessa Vanessa a mi me gusta el nombre a mi me gusta Valentina como la salsa ándale bien picocha ajá está padre Valentina bueno pues ponte Valentina a mi no me gusta ese nombre pero no lo voy a cambiar el nombre pero si tengo una hija le voy a poner Valentina oye pero si te dijeron oye tienes que enviarte el nombre artístico Valentina así como tal no me pondría como a mi me gusta por ejemplo bárbara barbie barbie o bárbara 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 así como de villana bárbara bárbara de apellido villanueva sí algo así como que así como si villaseñor villaseñor de los viñedos de mi papá ficticio otro apellido mamador este curi curi puede ser pues este sada o no es muy mamador bárbara sada ay no bárbara sada no veas suena raro sí pero pues es montarrey por la carne sí 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 o barbie asada no no barbie sada no barbie sada no pero es que barbie sada suena bien barbie sada ahí ya la cagamos ok bueno sí entonces nos quedamos con bárbara asada no barbie barbie sada barbie sada barbie sada ok está bien barbie sada me gusta te gusta daniel ferrer por no más daniel ferrer puede ser hoy te voy a decir daniel ferrer ok barbie ay gracias oye vamos a seguir a mí me decían barbie güey en el unicornio neta sí por dios por qué pues mira hace eso fue hace 25 años cintura 28 carita restirada ojito azul algún día fuiste delgado sí ahorita no fíjate cuando yo entre el unicornio hace en dos qué 1998 en la cintura 28 ay sí señor delgado pues es que ya te conocí ya ya muy madreado ya como tres vueltas al velocímetro le si le quisiste regresar los números pero no no pero mira yo calculo en unos 4 o 5 meses déjame más agarrar una dieta porque me dio así como una infección ok pero sí yo calculo de perdido bajar unos 10 kilos de aquí a mayo órale yo voy a bajar unos 2 de aquí a mayo unos 2 qué kilos necesito bajar si andamos un poquito así como son los de de diciembre ajá algún del tamalito todavía lo traigo y atorado y fitness no estamos en ese proyecto sí también también desde enero del siguiente año no estoy en plan fitness desde enero del año pasado yo no entiendo por qué tus compañeros conductores cambian todo mi respeto o sea salvo de Ablo Núñez ajá yo digo oye dicen de deportes mínimo güey corran güey o sea hay la raza de deportes todos también cerdo o por eso con lo que dice no sé no 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 digas no sé ahí están tus compañeros dime uno que llegas tú este vato está delgado ¿Barrón? bueno Barrón mi compadre sí está conmigo figurín está figurín está conmigo en el gimnasio aprendele algo chico ahí voy ahí voy ah bueno ok ya estoy así como ¿quién más? ¡Los tigre! ya le aprendí ya eres tigre ya nomás te falta lo otro va a faltar aprenderle me va a odiar la lana ok este no de compañeros a ver están bien gordos ya no mi coro está delgado mi coro está delgado oye vamos a pasar nuestras gustadas secciones en el día de hoy de temas legales con licenciado Carlos Saucedo órale entonces vamos a un corte y regresamos estamos de vuelta ya estamos con nuestro abogado de cabecera el doctor si es doctor ¿verdad? el doctor Chapatín todos son los del mismo tamaño no te creas bienvenido ¿cómo estás? hola Ale ¿cómo estás? licenciado Carlos Saucedo un placer como siempre gracias por la invitación al contrario gracias el tema de hoy que nos preparaste es yo les quisiera hacer una pregunta una pregunta con motivo de la nota que hace un momento estaban comentando acerca del nombre del nieto de Eugenio Derbez o el hijo de Fasador Derbez existe una posibilidad de que efectivamente el nieto se pudo haber pidado Derbez y la pregunta que les quiero hacer es ¿ustedes por qué creen que los nombres tienen sobre todo en el tema de los apellidos tienen ese orden? ¿por qué debe de ir primero el nombre del papá? porque patriarcado ¿tú consideras esto que consideras que es lo mismo? no, creo que es por costumbre ¿no? o sea lejos de ser como que el machismo impone esta ley es por costumbre que se fue heredando creo que va por ahí ¿y sabían ustedes que tienen la nota de que esa situación podría ser inversa? o sea que al día de hoy el nombre de los hijos puede ser primero el apellido materno en lugar del apellido paterno en la actualidad se puede ¿no? es correcto esa circunstancia se puede y fíjate la parte interesante de esto a ley checo esa circunstancia surge o surgió a partir de que en algún momento una persona promovió un juicio de amparo precisamente argumentando que no existía una justificación legal o jurídica por la cual debiera necesariamente estar primero el nombre del papá en lugar de la ama derivado de esa circunstancia que se promueve ese juicio y un juez considera que esa postura es correcta esta persona obtiene un eventual amparo que es quien lleva a cabo la primera modificación en el orden de los apellidos y a partir de ahí provocó una reforma a la ley que ahora permite que los apellidos puedan estar invertidos en un momento y no requieres hacer absolutamente nada adicional más que al momento en que registras al bebé hagas la manifestación de cuál es el orden de los apellidos a mí se me hace muy bonito para ser verdad en el sentido de que siento que por ejemplo si a mi hijo yo le pongo mi apellido primero y luego el de su papá me la van a hacer de pedo en todos los trámites porque y que hueva mejor así déjalo eso eso puede ser una solución práctica pero por ejemplo en el momento en que tú tienes a tu bebé y lo registras por primera vez en el momento en que haces ese trámite haces la manifestación de que quieres que tu apellido vaya primero y a partir de ahí todos sus documentos oficiales y si yo como persona mayor de edad quiero invertirlos también se puede es correcto la respuesta es sí a lo mejor ahí sí te meterías ya en una problemática material de tener que modificar todos sus documentos ok en la generalidad pero pues no hay propiamente un impedimento a que esto suceda ahora déjame decirte que realmente la justificación chicos Ale tenía razón no no es un estereotipo propiamente de género también como tú lo comentas este arraigado en una costumbre tradicional en donde por alguna circunstancia los hombres mantuvieron una posición digamos de de poder y que a partir de la historia constitucional de México pues se fue generando que los nombres fueron primero del papá y después el de la mamá voy a hacerles una pregunta a los dos es un tema ideológico y bueno cada quien estará a favor en contra eso no importa vamos a suponer que yo sea un super ladrón inteligente no le hago daño a nadie más que sustraigo cosas y yo preparo preparo muy bien un un caso preparo muy bien un un delito por robo verdad pero antes me cambié el nombre yo sustraigo del banco una cantidad fuerte pero ya me cambié el nombre y evidentemente puedo viajar e irme si puede ser un atenuante para eso o estoy diciendo una estupidez mira atenuante propiamente como una conducta delictiva no o sea es decir no por el hecho de cambiarte el nombre significa que la conducta no pasó no pero lo que voy es que por ejemplo yo hago el robo y luego compro mis aviones como Sergio Gámez mejorado para salir del país porque vaya en un tema de investigación digo a lo mejor como me pueden pescar puedo salir nomás por cambiar el nombre fíjate que en esas circunstancias como parte necesariamente de la investigación las autoridades tendrían que como se dice peinar y necesariamente la autoridad encargada del registro civil tendría que haber informado en algún momento que le hiciste una tramitación de modificación del nombre el deber ser es aviso inmediatamente a todo el mundo que este hombre se cambie el nombre ahora se puede dar el caso porque incluso en este momento puede suceder que más de una persona se puede llamar igual claro que es lo que conocemos como los homónimos para esas circunstancias se puede incluso presentar el caso de que tú seas llamado a un juicio o a un proceso cuando tú no tuviste absolutamente nada que ver con el problema ya ha pasado es correcto y en esa circunstancia pues necesariamente tú tendrías que manifestar que lo que está sucediendo es que una persona que se llama igual que tú fue el que llevó a cabo la conducta delictiva y tú no tuviste nada que ver al respecto pero por lo menos ya si tuviste que represor ya por una circunstancia pues bastante desagradable del hecho de haber tenido que ser llamado a juicio y tener que demostrar que no fuiste todo el que participaste ahora en este tema sin tratar de defender posturas pero es decir tenemos una costumbre de siglos de que es el nombre primero del papá y luego de la mamá solamente por costumbre y a lo mejor comercial por el patriarcado en un futuro si tomo muy a la ligera al decir ahora mis hijos se van a llamar primero con la mamá luego de papá puedo causar broncas en un futuro no a mí al que lleva estos nombres porque damos por sentado todo el mundo de que te llamamos como tu papá es correcto así es mira si eventualmente creo que puede suceder sobre todo en temas de cuestiones de trámites en documentación oficial etcétera si eventualmente pudiera pasar ahí pues necesariamente tendrías que hacer quizá un procedimiento adicional de rectificar algunos documentos pero como tú bien lo dices yo creo que es una cuestión puramente histórica que en algún momento creo que va a ser ya muy muy cotidiano para nosotros la posibilidad de que una persona se pueda llamar el nombre el apellido de la mamá que del papá última pregunta ¿puedo tener solamente un apellido o si no? la respuesta es sí ok si por ejemplo mañana Ale es mamá soltera dice ¿sabes qué? yo solamente registro con el apellido que yo quiera ni siquiera el del papá es correcto o sea ni siquiera el de tu papá a lo mejor si sabes que mi niño se vaya a pedir o sea más Santiago Cadena ok también se vale y puedo ponerle de que Efron de que Valencia Efron pero de hecho te digo algo existió por ahí una leyenda urbana en donde decía que existían ciertos tipos nombres que estaban prohibidos porque se prestaban a la burla eventualmente la verdad es que eso es una simple leyenda la verdad es que no existe una prohibición como tal para que una persona se pueda llamar de la manera como los papás decían ya si para el hijo el menor esa circunstancia le genera una afectación eventualmente él podrá modificarse el nombre de un empodado cuando quiera la mayoría de edad ok entonces si le puedo poner Lucía Fernanda a mi hija si totalmente a decirle a Lucifer a ti güey oye no pero eso por ejemplo eso de que Anip de la sí sí claro y ese tipo de cosas la verdad es que se oyen chistosos pero no Macio Sare también hay pero no hay propiamente una prohibición Soriana Guadalupe sí hay que ser Soriana Guadalupe en aquel tiempo vi un güey que se llamaba ahí te va un caso que es real y otro que me dijeron cómo se llamaba este videocentro pero el otro el que terminó siendo Blockbuster Blockbuster Fernández ahí te va el caso que yo dije no mames si a la gente de gobierno que a la primaria la devuelvan porque tengo un conocido su familia toda su familia era Solis y a él yo cuando lo conocí ya grande le decían Collis pero yo pensé que le decían Collis porque se pidió a Collins no sé por qué Collins en su acta de nacimiento él se llama Alfredo Collis porque ah es este es con con S se equivocó él de la oficialía en vez de poner S de Solis puso Collis y el güey se llamaba Collis por una confusión de una lo más complicado de este tema es que aún cuando el oficial del juicio civil es el que cometió un error tú tendrías que pasar por el proceso de modificación o rectificación del acta y es un juicio propiamente necesario para que quede rectificado desde el punto de vista jurídico yo cuando iba a tramitar creo que el acta para la preparatoria yo en el acta aprecié como se fue mejorado Gómez por un error también y bueno no sé si haya sido el caso pero cuando ustedes quieren hacer un trámite oficial hay ocasiones que pastan por un acento te pueden hacer de todo a mi abuelita creo que en algunas cosas decía María y en otras decía M A punto y también se me tiene un pedo mi mamá se llama Alma Dolores ya se pone Alma D y creo que últimamente no más Alma nunca le gustó el Dolores en la medida en que los documentos estén oficiales estén correctos porque imagínate en una eventual herencia o sucesión es complicado el hecho de que puedan estar pensando que la persona no es una persona si ya no te quedas así ahí como está el tema de las herencias si por ejemplo yo voy a dar todo a y le pongo Ale Y Alejandra Y Valencia Cadena bueno Alejandra con J porque dice Anette Valencia Cadena pero yo en mi testamento pongo Alejandra J ahí que procede mira ahí se tendría que acudir a un proceso simplemente para que todas las personas que son herederas si reconociera que efectivamente a la persona que se hace referencia a ese nombre efectivamente si a mí me cagas pues yo puedo decir no y ya desconozco a Alejandra sean buenos con eventualmente puede suceder por eso mira a lo mejor siempre hay que pecar de exceso claro que de lo mínimo sobre todo que hacer consciente a las personas que vayan a dejar testamento que sean muy puntuales que sean así como que oye nombre pedido de esta persona como tal como dicen no dejar problemas aún siendo muerto claro pues es que tú te vas tú ya los que los que los que dejas deja la bronjona que más querido Charlie pues mira y pues comentar nada más lo que hacían la referencia al tema de este video de soñar Drake que se que anda hablando por ahí porque me me estaba preguntando en esa circunstancia pero bueno en contexto nada más hizo esta semana sale un video creo que fue el martes donde Drake aparentemente es Drake en Twitter sale así enseñando pues este un muñeco como de coherente sentimiento un muñecón es suyo propio yo no lo vi me voy a contar es suyo que es que es una foto y dice dice el que no es además se ríe pero la persona que está ahí si si trae o sea que Drake es el negro de Whatsapp pues por ahí va pero si es el suyo pues la gente dice que sí él dice que no pero bueno a ver si legalmente que procede el planteamiento que me hacía un chico pues la denominada ley Olimpia aplicaría también para un caso similar siendo hombre la persona que está en las imágenes y la respuesta en ese sentido tendría que ser que sí y de hecho ya se han dado Checo Ale algunas sentencias relacionadas en la parte inversa es decir donde son mujeres las que tienen relacionadas o distribuyen eventualmente imágenes de sus parejas hombres y que los hombres han sido los que han denunciado y que han logrado obtener sentencias de penalidad de cárcel para con las mujeres porque pues en ese sentido al hacerle a norma jurídica una norma general o abstracta pues ahí no hay proponiendo una definición de quién es el sexo de la persona que está cometiendo propiamente el delito si esa circunstancia hubiera sucedido en México como tal pues el hecho de que se anden pasando la imagen en el PAD lo que sea aún siendo hombre la persona que está involucrada pues está incurriendo en el delito la falta que establece la propia ley como tal ahora explícame como si tuviera 12 años que ahorita hay mucha irresponsabilidad de los muchachos de estarse por amor por pertenecer pasándose fotos de privadas hasta dónde me alcanza la ley por donde es bien interesante y quizá partir con esto no es no es tan mal que en una relación íntima de pareja las personas puedan compartir imágenes porque al final de cuentas no cobre propiamente la protección de la relación de la intimidad lo que es tan mal y lo que la ley penaliza es que sin el consentimiento de uno de los dos esas imágenes se puedan distribuir en ese sentido pero bueno digo al final de cuentas haces juicio lo ganas pero oye como que ya te viene la pirina la de todo el mundo eso nadie te lo repara eso técnicamente sí aunque eso me sienta que parte de la reparación del daño pudiera suceder además de las penalidades pues el que la persona que le provocó pues pueda o esté obligada pues apagarte este no le puedes decir de que ojo por ojo ahora tú te encuerdas y te tomo una foto y la subo a todos lados pues sería propiamente que tú estás ahora incurriendo en el mismo delito pero bueno que le mochen un dedo es que parte de la reparación sería que te pagaran el psicólogo el famoso daño moral o psicológico emocional que en un momento pudiera ganar ahora reprender la pregunta ¿qué pasa si en esa eventualidad los fueran menor de edad los que participan los menores de edad están sujetos a una legislación especial también para menores para relacionada por los temas de menores no significa que el delito pueda quedar impone sino que simplemente el proceso no sería llevado a cabo como lo sería ya con propiamente una vuelta existe la posibilidad de que un menor puede incluso ser encarcelado bajo ciertas condiciones en unos centros de adoptación distintos a los generales que conocemos pero si es posible que un menor pueda caer en una conducta delictiva ahora si por ejemplo tú tienes fotos de una novia tuya y ustedes terminan inmediatamente el deber de hacer es borrar estas fotos porque no es tu novia perdón porque la ley alcanza hasta con simplemente dicho de yo tener fotos de alguien que no tiene que no tengo su consentimiento y ahí ya puedo incurrir en la ley la respuesta es sí es correcto incluso está por una situación imagínate que tú cobertas con tu novia tienes las fotos en tu computadora y la computadora te la roba ok y la persona que se la robó pues la comienza a verificar y comienza a distribuir las fotos o sea técnicamente ese aparato electrónico pues sigue teniendo un vínculo porque tú vas en dueño de esto entonces para evitar esa circunstancia pues lo más recomendable desde el punto de vista fonérico es al momento en que la computadora te la roba inmediatamente le presentó una renuncia de que ese objeto fue robado para que tú entre otras cosas quedes deslindado de esa irresponsabilidad perfecto muy bien ¿algo más Charlie? pues de mi parte es todo interesante sí muy interesante quiero hacer una disculpa pública por haber olvidado tu nombre te voy a penar mi mamá se le olvidó Fabián por favor tú reducirles mi redes me encuentro como CESAUCDOL en todas mis redes CESAUCDOL incluso si quieres hacer llegar alguna pregunta alguna opinión mi correo es CESAUCDOL arroba gmail.com otra vez por favor vamos a hacer la cámara aquí ¿cuál cámara tiene Lincell? por favor aquí CESAUCDOL en todas mis redes mi correo electrónico CESAUCDOL arroba gmail.com cualquier duda comentario por ahí lo podemos desahogar perfectamente mi querido Charlie gracias Ale tus redes por favor soy Ale Valencia suscríbanse a mi YouTube por favor esta cámara si eres tan amable otra vez por favor a esta soy Ale Valencia por favor suscríbanse a mi canal de YouTube perfecto muchas gracias señores y también gracias a ustedes a nombre de Carlos Saucedo Ale Valencia un saludo que me ha mejorado dice gracias y esto fue el bello y la bestia ¡Gracias!